Muy buenas a todos gente, que tal estáis, espero que estéis muy bien y hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal, en el vídeo de hoy os traigo una rutina brutal para ganar fuerza, resistencia y masa muscular para ello esta rutina la debéis hacer adaptándola a vuestro nivel, un nivel de repeticiones adecuado a vuestro nivel y ya os digo, sin descanso, cero descanso, esta rutina tenéis que hacer los ejercicios que os iré diciendo en el vídeo los tenéis que hacer sin cero descanso, seguido, yo en mi caso hago cada serie 4 veces, así vais a acabar reventados, una rutina brutal y nada chavales, antes de nada deciros que muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal estamos cerquita de 1.000 suscriptores y la verdad que agradecería mucho que reventáis el botón de suscribirse porque ya os digo, estamos cerquita de 1.000 y me haría una ilusión tremendísima llegar y nada, dicho esto, dejad un like si os gusta el vídeo, no se nos rodee más comenzamos con dominadas ahora es turno de las flexiones explosivas, vamos con todo no te rindas, no pares no te rindas, no te rindas, no te rindas Es turno de hacer L-sits, vamos a darle duro a ese abdomen gente Vamos, no pares Dips para rematar el tríceps, a fondo Repetimos la serie sin descanso gente, vamos a ir Vamos gente, no pares, vamos a darle duro a esas flexiones No, 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 no Vamos a ganar esa batalla a nuestra mente gente Ya sabéis, nunca os rindáis Siempre duro, siempre a muerte Vamos a acabar con unos L-sits y acabaremos la serie Un poco de estáticos nunca viene mal Vamos a trabajar esos abdominales y esos hombros Vamos a ir Cojones tú, ¿cómo coches? No, 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 no Es hora de hacer los Australian Pull-ups Vamos a trabajar esos torsales Siempre cambiando de agarre para poder trabajar distintas partes de vuestra espalda Vamos a ir gente Ahora sube Bueno gente, es turno de las anillas Ya con esto acabaremos de rematar al cuerpo de manera total Y repito otra vez Todas estas series las tenéis que hacer cuatro veces, ¿vale? Al menos esas son las series que hago yo Pero tenéis que hacer las series de una manera Que acabéis reventados hasta que no podéis hacer ni una serie más Dicho esto, espero que os haya molado muchísimo el vídeo Ya sabéis, suscribiros porque estamos cerca de mil suscriptores Y reventad el botón de like si os ha molado el vídeo Un saludo a todos y nos vemos Gracias por ver el vídeo